Silencio Porque el hombre por naturaleza ha cantado a diferentes situaciones de la vida Como al trabajo, al amor, a la muerte, al campo, a la vida, a la fragua, al mar, a la cárcel Ay, ay, ay Ay, ay, Padre mío Padre mío De gracia Ay, 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 ay Pa' que me arreguen Ay, 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 ay Oh, a cantarte Ay, 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 ay Si cada vez Es que te miro La garganta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay o me imagino de la emoción ¡Ah! Oh, baby, baby, no Ay, que está cerca a contemplarte Y a los reyes y los coronas y la esperanza y pronto fina y tú sientes oh rey del rey ay, 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 te coronan te coronan con espina te coronan con espina ah, 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 ah